¿Estás con nosotros? ¿Cómo estás, Laurita? Excelente tarde. Hola, ¿qué tal, Sandy? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Platicaste que el día de hoy, como pues muchos pudimos darnos cuenta, se llevaron a cabo tres cierres de vialidades por parte de los integrantes del FESEM. Uno de ellos se ubicó en la salida Pátzcuaro, otro más en la salida Quiroga y otro más en la avenida Miguel Hidalgo, justo frente a la Universidad Tecnológica de Morelia. ¿Esto por qué, mi querida Sandy? Bueno, aún se mantienen algunos adeudos desde el gobierno simpanista que cerró la semana pasada. Son más de dos mil profesores los que se están viendo afectados. A los integrantes del FESEM, que les adeuda, perdón, algunas prestaciones. A los del ZTACONALEP también, algunas prestaciones. Sin embargo, a los del Telebachillerato de Michoacán no se les pagaron las dos últimas quincenas correspondientes al mes de septiembre. Esto es un monto total de 60 millones de pesos aproximadamente, únicamente para este sindicato. En totalidad, pues son varios miles de millones de pesos los que se les adeuda, ya que las prestaciones y también algunos pagos a proveedores externos, pues evidentemente no llegaron. Y con este cambio de gobierno, aún se mantienen a la espera de mantener alguna mesa de diálogo. En este mismo sentido, pues ellos señalaban que los nombramientos que fueron dados a conocer el pasado fin de semana, recordemos que algunos de ellos son inclusive ex-candidatos del propio partido morenista, como lo es Gaciel Andrade, quien fue candidato a una diputación, Osvaldo Ruiz, quien fuera candidato a la alcaldía, Víctor Baez, quien también buscaría una diputación en las pasadas elecciones. Son los que han sido los encargados por parte del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, ya como dirigentes de algunos de los subsistemas de educación. Esto señalan los propios dirigentes e integrantes del TSEM, pues es un pago de favores políticos que está realizando el mandatario. Tiene justo menos de una semana que entró al poder y pues ya podemos ver algunos de los primeros problemas que tiene este gobierno morenista ante la inconformidad por parte de los sindicatos y también pues el poco diálogo que ha habido para poder saldar los adeudos que dejó todavía el gobierno de Silvan Aureoles con eso, mi querida Sánchez. Sin duda alguna, decíamos, ¿no?, asuntos pendientes que se heredan y que además tendrán una urgencia importante, como era ya el tema de seguridad, pero también ahora el tema de los pagos pendientes, las finanzas que nada sana se encuentran y que, bueno, tendrán que generarse estrategias efectivas ahora sí para que se note el cambio y la esperanza que muchos tenían con esta nueva administración. Fue uno de los puntos que justamente tocaban el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de platicar con el dirigente del SUB de SITEM, del SUB CONALEP y también de Televaquillerato. Ellos hacían hincapié en que, bueno, con este cambio de gobierno ellos tenían una esperanza justamente de que las cosas fueran diferentes. Sin embargo, pues como te comento, ante los nombramientos que ya han sido dados a conocer, pues aseguran que va a ser lo mismo, pero únicamente esperan mantener alguna mesa de diálogo para que ya se puedan tratar estos temas, ya que en unas primeras mesas de diálogo que se tuvieron con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, pues había señalado que ellos también serían partícipes para elegir a los dirigentes de los subsistemas educativos, cosa que no sucedió. Y pues ellos critican, ya que aseguran que dentro de las mismas instituciones educativas existen perfiles ya de muchos años y también con la total capacidad y total educación en ese mismo ámbito para poder llevar por buen camino los subsistemas. Finalmente, platicarse que, bueno, entre no tener alguna respuesta favorable por parte de las mismas autoridades estatales, ellos señalan que van a continuar radicalizando sus protestas. El día de hoy fueron tres puntos aquí en la capital michoacana los que se estuvieron interviniendo. Sin embargo, pues podrían radicalizarse, tomar las cuatro entradas. Recordemos que pues estas han sido algunas de las manifestaciones que han estado llevando a cabo pues ya en días pasados. Así es, y pues bueno, parece que es una historia que no tiene fin y que al contrario, sube de tono cada vez más. Así es, justamente, pues esperemos a ver qué pasa, que si se reúnen o no con los dirigentes de la educación aquí en el estado, si tienen una buena respuesta. Y pues también esperemos que primeramente se paguen los adeudos. Al momento, pues ellos mantienen unas clases semipresenciales en estos subsistemas de educación medio superior y superior. Buscan no afectar justamente a los alumnos de estas instituciones educativas. Sin embargo, pues ya al no haber algún diálogo, pues sería también algunas de las afectaciones que se estarían teniendo. Así es, y estaremos pendientes de lo que ocurra para el día de mañana o las siguientes horas. Gracias Laura, excelente semana. Un gusto saludar, Rosalía, y bonita tarde. Hasta luego.